arrancan los competidores, la partida es algo mala para el número cinco, el caballo Cajun Bayou se queda en el último lugar, salta rápidamente Haydentrop a tomar la punta, ataca por fuera a Haydentrop, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Dakota Boy, en el cuarto está el ejemplar Etanard Frame, junto a él aparece Meccano, luego trata de acercarse el Cajun Millennium Condom, más atrás aparece el Tordillo, el ejemplar Salty Bird, junto a él aparece Cajun Bayou que se recupera penúltimo para el Rosillo, mientras que Danley se ha quedado en el último lugar, 23 exactos, el primer cuarto de milla por el centro, Meccano intenta desplazar, también hace lo propio Haydentrop, hace lo propio también Haydentrop, por fuera Dakota Boy, en el quinto aparece Millennium Condom, en el sexto intenta acercarse Cajun Bayou junto a Etanard Frame, ante penúltimo para Salty Bird, desde el fondo mejora bastante el Rosillo, mientras que Danley se ha quedado en el último lugar, domina Haydentrop, ataca Dakota Boy por el centro de la cancha, junto a Meccano, en el cuarto Millennium Condom, en el quinto intenta movilizarse el cinco, Cajun Bayou y mejora bastante el Rosillo, por la parte externa muy abierto, pero viene duro, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin, para la última de la tarde, Meccano está adelante, presiona Dakota Boy y el Rosillo trata de acercarse muy abierto, Meccano se ha crecido en la punta, ventaja de cuatro de cinco cuerpos, Millennium Condom para el segundo, junto al caballo el Rosillo, pero tarde, ganó Meccano con Lionel Reyes, segundo para el seis, Millennium Condom, tercero Cajun Bayou, cuarto para el Rosillo. ¡Gracias! ¡Gracias!